Viernes 8 de febrero de 9 y media a 3 menos cuarto de la tarde en el Polideportivo La Vistillas de Marmolejo, tercer salón del estudiante. Si quieres montar un stand o acudir al salón del estudiante encontrarás toda la información en la web del salón del estudiante o llámanos al 620 150 816. Charlas, demos, exposiciones. Encontrarás toda la información sobre universidades, formación profesional grado medio y superior, enseñanzas de régimen especial, cuerpos de seguridad del Estado, academias de formación de Marmolejo. Una actividad educativa formativa que organiza el Ayuntamiento de Marmolejo a través de sus concejalías de educación y juventud. Colabora AMPA Camilo José Cela, equipo de orientación del Instituto Virgen de la Cabeza de Marmolejo, PRODECAM y Excelentísima Diputación Provincial de Jaén. Colabora AMPA Camilo José, equipo de orientación del Instituto Virgen de la Cabeza de Marmolejo,